Me hace shit Avísame si tú quieres volver Avísame si tú quieres salir Que yo estoy loco por volverte a ver Y repetir eso a mí Mejor de puerta en la noche a que él Puedo estar encima de mí Suavemente te hice mujer Y yo te hice venir Me gustan los pillos, los lloro, los cantos Los que andan viajando por la llanta Seguí el menorcito, el que anda en la trampa Y como tu bebecita me encanta Una pelinera de estatura aberta Después el canela y sus ojos le saltan Tú eres la que me hacía falta Dime, dime, dime Dime, 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 dime Tú volviéndome loco, yo Pero no puedo temer Tú me voy a ocupar lo de mí Avísame si tú quieres volver Avísame si tú quieres salir Que yo estoy loco por volverte a ver Y repetir eso a mí Por la puerta en la noche a que él Cuando estaba encima de mí Suavemente te hice mujer Y yo te hice venir Yo llegué como de mi amor En mi cama Rosita en rosé Con papel cosé No sé Cuerpo, cuerpo no enredado En la intimidad Visito pa' mí Visito pa' allá, pa' allá Le gustan los pillos, los lloro, los cantos Los que andan viajando por allá la trampa Soy un menorcito el que anda en la trampa Y como tu bebesita me encanta Una pelinera de estatura alta Después el canela y sus ojos le saltan Tú eres la que me hacía falta Tú eres la que me hacía falta Un pelonero Como haciendo reír de mi fe Matándome, matándome, matándome Lejos Déjalo Dímelo Dímelo Matándome arriba Matándome arriba Matándome arriba Guau, guau, guau Guau, guau Llámame Libre Guau 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 No me da